Música Cuando nada en la tierra, que ve que vive el sol Cuando nada en la tierra, que ve que vive el sol Cuando sobre la tierra, vaya ya mi dolor Solo a la naturaleza, que ve que vive el sol Cuando nada en la tierra, vaya ya mi dolor Para que vive el sol Cuando nada en la tierra, que ve que vive el sol Cuando nada en la tierra, que ve que vive el sol Cuando sobre la tierra, vaya ya mi dolor Solo a la naturaleza, que ve que vive el sol El amor, el amor Para inmensar Música